La mejor manera de aprovechar el tiempo en casa es aprendiendo en equipo a través de la diversión. Hoy en Educación para Compartir te enseñaremos un juego súper divertido que pondrá a prueba tu capacidad de predicción. La observación y la predicción son habilidades sumamente útiles a la hora de generar conocimientos. De hecho son la base de cualquier descubrimiento científico, y lo mejor es que se pueden desarrollar y mejorar si practicas todos los días. Así que junta a tus familiares o amigos y comencemos. Lo primero que deberán hacer es delimitar un área de juego amplio. Después formen equipos de tres personas y distribúyanse a lo largo de toda el área de juego. En cada equipo una persona es el controlador y las otras dos son los robots. Si son niñas y niños muy pequeños o simplemente son pocas personas, les recomendamos hacer equipos de solo dos personas, donde una sea controlador y la otra un robot. Cada controlador debe manejar a sus robots tocando sus hombros. Tocándolos en el hombro izquierdo, el robot se mueve a la izquierda. Tocando el hombro derecho, se mueve a la derecha. Recuerden que los robots no se mueven igual que los humanos, por lo que deben avanzar solo en línea recta y con pasos lentos y cortos. Para iniciar el juego, pidan a los robots que se muevan en una dirección específica. El controlador debe dirigir a sus robots y adivinar su trayectoria para evitar que choquen contra otros. Los robots tienen sensores de choque. Cuando un robot perciba que va a chocar, debe emitir una alarma diciendo Si un robot choca contra otro, ambos se tomarán de las manos y juntos dirán con voz de robot, Falla del sistema, falla del sistema. Y podrán separarse hasta que ambos controladores estén presentes para tocar el hombro de su respectivo robot. En algún momento, todos los participantes deberán cambiar de roles para que así todos participen en todos los lugares. Al finalizar, reflexionen sobre los valores que pusieron en práctica durante este juego y cómo es que la predicción es útil aquí y en la vida diaria. O cómo usarías la predicción si fueras un científico. Si el tiempo lo permite, repitan el juego después de haber reflexionado y observen si sus habilidades de predicción han mejorado. Si te gustó este video, apóyanos a seguir produciendo este tipo de contenido para ti y seguir mejorando la salud física y mental de las familias en casa. En Educación para Compartir, jugamos también en casa.